este bueno si mi nombre es adverto timaure un lucierte aquí del carola estado lara en este caso bueno voy a enseñarle una pequeña muestra de cómo se hace el mástir para un 4 de 17 trastes con un tiro de 58 centímetros como puede observar aquí este es una manera que seleccione de madera de cedro bien sofisticado el cual la estoy tomando de la siguiente medida estoy colocando 58 centímetros de largo para que la máquina mide los cortes le colocó 23 de ancho luego para realizar los cortes de la cabeza como puedes ver aquí voy a sacar un momento le colocó en la parte de la cabeza 15 centímetros y con un grado de 3.5 centímetros para que me dé esta figura que tenemos aquí como puedes ver también hay que tomar en cuenta de la fibra de la madera porque esta parte es la que se cepilla donde va encima el diapasón entonces siempre hay que tomar en cuenta en este caso la fibra va hacia abajo cosa que cuando yo vaya a trabajar la pieza dándole con el cepillo de mano aquí o sea me pueda dar trabajar el cepillo más cómodamente ahora bien como queda luego que trabajamos con la máquina le colocó aquí 2.3 centímetros de ancho para que el mástir me salga de esta forma y aquí tienes un mástir de cedro de una sola pieza lo que llamamos nosotros aquí un mástir enterizo la cosa es que ya no tiene ninguna parte que le colocan aquí pegado ni nada entonces esto hace que el 4 sea un poquito de mejor calidad entonces vámonos al vídeo 2 para mostrarles a ustedes cómo sale el mástir cuando estoy sacando con la máquina trabajándolo y y y Gracias por ver el video.